Una primera moción del Grupo Municipal de Ciudad Unida para formular el plan de choque de apoyo al pequeño comercio de proximidad de Valladolid. Para su presentación, el señor Sarabia tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, es curioso, señor Blanco. Usted no se ha preocupado de saber, le ha dicho al señor Herrero. A mí me ha dicho, usted lo conoce y lo oculta. Es extraordinario, conoce nuestras intenciones, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que hacemos, lo que proponemos. Es maravilloso, de verdad. Ciñase a los hechos, no a las intenciones. Por favor. Bien, la situación del comercio de proximidad en Valladolid no es buena. Los datos que se conocen, cierres de locales, extinción de empleos y la propia impresión de quienes tienen relación con el comercio, ni son favorables en el presente ni permiten ser optimistas para el futuro. Hace un par de días, el 30 de agosto de 2013, hace cuatro días, perdón, leemos este titular en la prensa. Nueva debacle del comercio que suma pérdidas de hasta el 25% en las rebajas. Y unos pocos días antes, Valladolid ha perdido 1.600 comercios durante la crisis, 550 en el último año. Hay múltiples razones, como sabemos, dificultades financieras, debilidad del consumo privado, también la enorme expansión de la oferta comercial en la periferia de la ciudad, etc. Pero el hecho es que la situación del comercio de proximidad en Valladolid no es buena. Y el pequeño comercio de proximidad juega un papel tan importante en la vida urbana que no podemos contemplar indiferentes sus graves dificultades. Tanto por su evidente función en la compra-venta de mercancías, como por su insustituible papel urbanístico y su contribución a la creación y mantenimiento del empleo. El pequeño comercio intercalado entre viviendas, oficinas y locales de todo tipo constituye un valor económico y social fundamental en nuestra cultura urbana. Ante esta situación, el Grupo Municipal de Izquierda Unida plantea la elaboración de un plan de choque. Una serie de temas, exponemos que son significativos, pero lo fundamental es la realización de un plan a corto plazo. Hay que pensar en el largo plazo, sin ninguna duda, pero en estos momentos la situación es tan dura, que hay que actuar a corto plazo y prever, ya se estudiaría en el desarrollo del plan, cuáles son las medidas más significativas que tengan un mayor efecto multiplicador y que sean más importantes para revertir la situación de decadencia del pequeño comercio de proximidad. En estos días, en los últimos días, nos hemos reunido con las asociaciones de comerciantes principales, Abadeco y FECOSVA, hemos hablado con la Cámara de Comercio, con el presidente de la Cámara, hemos hablado con empresarios y trabajadores del sector y con todos ellos hemos ido viendo la situación, hemos ido constatando la oportunidad y el interés de este plan compartido por todos. Hemos analizado las referencias de algunos planes municipales, que hay muchos en estos momentos, en los últimos tiempos, en toda la geografía española. Algunos son, por ejemplo, hemos ido viendo lo que plantean, en el caso de Zaragoza, incluyen nuevos itinerarios peatonalizados, entre otras cosas, pero nos ha llamado la atención ese aspecto, que, por cierto, en Zaragoza se ha aprobado la elaboración de un plan local de comercio a partir de una propuesta, de una moción del Grupo Municipal Popular. Y les recuerdo que en Zaragoza están en la oposición. Plantea una moción y el equipo de gobierno ha admitido esa moción que venía de la oposición. En otros planes se busca cómo poner en valor los locales vacíos, como el plan para reactivar el comercio minorista de Sevilla. En otros están dirigidos a potenciar la marca común comercio de Sabadell. En otros están pendientes de estimular el comercio online, como en el programa de apoyo al comercio minorista de Gijón 2013, etc. Todos tienden, como decía, a revertir la decadencia, buscando cuáles son las medidas que pueden ser más efectivas. Pues bien, entendemos que Valladolid no debe quedarse al margen de este tipo de propuestas. Debe plantear un plan de choque en estos momentos de apoyo al comercio minorista de proximidad. Y a eso es a lo que les invitamos y esa es la propuesta que planteamos. Gracias, señor Sarabia. Por un por socialista, señor Vélez. Señor Vélez, señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. Señor Vélez, este no es el momento de actuar. Este equipo de Gobierno viene actuando ya desde hace mucho tiempo. No hace falta. No es este el momento preciso. Hay que hacerlo con antelación y es lo que se viene haciendo desde este equipo de Gobierno. No se quiere nada. Vale, me acerco más. La realidad del comercio de Valladolid, señor Sarabia, no es distinta a la realidad del comercio a nivel nacional y me atrevo a decir hasta a nivel europeo. Esta es una crisis, como bien sabemos todos, me atrevo a decir a nivel mundial. Pero, mal que les pese a algunos, precisamente parece ser que los datos, los últimos datos económicos y el esfuerzo tremendo que está haciendo el Gobierno central para sacar a este país de la crisis parecen apuntar a que la recesión está a punto de terminar, que la recesión está terminando. Y eso es precisamente gracias a todas las medidas que ha puesto en funcionamiento el Gobierno central. Y, si no, nos podemos remitir a los últimos datos del paro que, precisamente, se han publicado hoy. Pero es que lo que ustedes hablan ahora mismo y plantean en este salón de plenos no se ajusta a la realidad del diagnóstico claro y evidente por el que está pasando el comercio de nuestra ciudad, el comercio de Valladolid. Ayer, señor Sarabia, usted me pide consenso y el Partido Socialista también me pide consenso. Ayer, señor Sarabia, tuve usted una oportunidad de oro de conseguir ese consenso. Usted me dijo que le apoyase esta moción y yo le dije que por qué no retiraba esta moción e intentábamos hacer una moción conjunta a los tres grupos municipales. Y a los diez minutos me contestó que le parecía muy loable, pero que, desde luego, esta la mantenía y que ya veremos a ver qué pasaría en un futuro. Bueno, pues yo no puedo aceptar esta moción, señor Sarabia, no puedo aceptar esta moción, señor Vélez. No porque no apoyemos al pequeño comercio, porque si alguien ha creído en el pequeño comercio, desde luego ha sido este alcalde, que hace diez años, el Partido Socialista estuvo aquí gobernando muchísimos años, pero este alcalde hace diez años creó una concejalía única y específicamente para hablar sobre el comercio. Tuvieron ustedes su oportunidad durante muchísimos años y no lo hicieron. Entonces, si alguien ha creído y ha apoyado el pequeño comercio en esta ciudad, ha sido este equipo de gobierno con el alcalde a su cabeza. Y no podemos apoyar esta moción por tres causas fundamentales que se las voy a explicar. Porque la consideramos innecesaria, porque la consideramos contraproducente y porque, sinceramente, considero que es pura demagogia. Y les digo que la consideramos innecesaria porque la inmensa mayoría de las propuestas que ustedes anuncian en el texto de su moción ya se vienen desarrollando por este equipo de gobierno. La consideramos contraproducente porque otra parte de las medidas que usted menciona, lejos de favorecer al comercio local, lo van a perjudicar aún más, como es su nefasta política de oposición a los aparcamientos en las zonas comerciales. Y es demagógica, y es claro y evidente, porque ustedes se oponen y hacen todo lo posible por retrasar esos apartamientos que el pequeño comercio siempre está demandando. Ustedes apoyan siempre cualquier iniciativa de conflicto social y ustedes vienen hoy a presentarse como los salvadores del pequeño comercio cuando precisamente estas son las causas que más le están perjudicando. En este sentido, termino mi primera intervención haciéndoles a ustedes, tanto al Grupo Municipal Socialista como al Grupo de Izquierda Unida, una pregunta. Cuando se ha reunido usted, señor Sarabia, con esos colectivos que a mí me vuelven a decir que no, a lo mejor es que no sabe distinguir entre Abadoc y Fecosba, yo sé que les distingo muy bien porque llevo diez años trabajando con ellos. Hay uno de esos colectivos que me siguen diciendo que no y en ningún momento me hablan esos colectivos de que ustedes les hayan hablado del problema más importante y vuelvo a repetir, yo llevo muchos años y tanto la Cámara de Comercio como Abadéboco, como Fecosba, como los comercios de pie de calle que al fin y al cabo ellos también se dirigen a mí muchas veces de manera individual. Lo que más les preocupa son los aparcamientos de proximidad, los aparcamientos de rotación. Ustedes cuando se han reunido o dicen que se han reunido les han planteado este problema encima de la mesa porque me consta que ni siquiera han hablado de este asunto. Aquel colectivo con el que sí que se han reunido ayer mismo me confirmó que de este tema ni siquiera se habló ni una triste palabra y que realmente me volvieron a confirmar que eso es lo que más les preocupaba. Por lo tanto, no podemos apoyar esta moción. Y les voy a hacer una pregunta para que el Partido Socialista en su segundo turno de intervención pueda respondernos porque el señor Sarabia tiene más turnos. Cuando en breve, esperemos que en breve, se pronuncie la resolución judicial sobre la posibilidad de poder hacer el aparcamiento en el mercado del Val, aparcamiento que piden los comerciantes, no que es ninguna iniciativa de este equipo de Gobierno ni ningún capricho del Ayuntamiento, si esa resolución judicial es favorable y urbanística y técnicamente se puede hacer, ¿van a apoyar ustedes el aparcamiento? ¿Sí o no? Eso es lo que necesita saber el pequeño comercio de nuestra ciudad. Medidas tangibles. Hechos son amores, señor Sarabia, y no buenas razones. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Señor Sarabia. ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? De verdad, ¿eh? ¿Qué desastre? ¿Sabe la razón principal por la que dijimos? Usted nos dijo que retirásemos la moción. Efectivamente. Ayer me lo dijo. Y no es la primera vez. O sea, cuando voy a hablar con usted, lo primero que dice es retire la moción, retire la propuesta. Caramba. Nosotros no nos comportamos así con usted. Recuérdelo. Pero cuando sabe por qué no la hemos retirado, lo fundamental por lo que no la hemos retirado. Porque este es el pleno municipal. Por compromiso con la ciudadanía. Si se presenta una moción, se debate aquí. Y no se llega a acuerdos de despacho de posponer las cosas, de despacho o de pasillo, para irlo cocinando fuera de este pleno municipal. Aquí hay que hablar las cosas. Y aquí venimos dispuestos a exponer las razones y queremos oír las razones suyas por las cuales se niegan a apoyarlo. Este es el lugar para hacerlo. Porque es que, si no, estamos yendo a una política nefasta. Entonces, eso respecto al punto de la propuesta suya de que retirésemos la moción. No se pueden retirar las mociones, salvo que suceda algo completamente inesperado y que lo justifique. Pero no, desde luego, por negociaciones de despacho o de pasillo. No puede ser. Segundo punto. Usted dice que si nos hemos reunido, mire, nos hemos reunido con Abadeco y con Fecosba, se lo dije ayer y se lo vuelvo a decir, con Fecosba había ocho personas, además del señor Bustos y yo. Hace aproximadamente diez días, no sé exactamente el día, unos diez días, ocho días, estuvimos reunidos allí. Por supuesto que hablamos de los aparcamientos y un buen rato. Y estuvimos hablando y viendo las posiciones en las que podía haber cercanía, en las que nos podíamos aproximar y los acuerdos a los que se podía llegar. Por supuesto que hablamos de los aparcamientos. Hay ocho testigos, además del señor Bustos y yo mismo. Entonces, no hable usted por terceros, porque si quiere, le emplazo a que venga a estar con el señor La Varga presente a ver si hablamos o no hablamos de ese tema y si nos reunimos o no nos reunimos. ¿Qué dice usted que se reunió? Ocho personas, el señor Bustos y yo. ¿De acuerdo? Con Abadeco también estuvimos reunidos y con el presidente de la Cámara de la Propiedad ya le dije que no nos habíamos reunido. Se lo dije y se lo vuelvo a decir y lo he comentado hoy. Estuve hablando exclusivamente con él, personalmente, un rato, nada más sobre el tema. Es el que no ha visto la moción ni hemos comentado más temas. Lo único que planteó, que yo creo que lo puedo decir, porque es evidente, es ayudas fiscales. O sea, que por eso lo digo, para el pequeño comercio. Lo único que recuerdo que me dijese que era un tema importante. Pero, desde luego, también veía la oportunidad de la moción, la oportunidad de desarrollar un plan local de apoyo al comercio minorista de proximidad. Entonces, usted dice que no puede apoyarla porque si alguien ha creído en el pequeño comercio ha sido este equipo de gobierno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿No se da cuenta que eso no es un argumento razonable? No puede apoyar porque si alguien ha creído ha sido este equipo. ¿Y qué? Pues enhorabuena, mejor todavía. Y luego, dice, porque es innecesaria, contraproducente y pura demagogia. Innecesaria porque se está desarrollando lo que proponemos. Pero si de lo que hablamos es de temas. Cuando decimos, por ejemplo, medidas de apoyo a la contratación de desempleados, es un tema. ¿Qué medidas son esas? Es hablar de ese tema. Cuando hablamos posibles áreas especializadas, es un tema. Cuando hablamos de estructura de aparcamientos disuasorios atractivos, es un tema del que hablar. Cuando hablamos de acciones de formación, ya está. O sea, no hay ninguna acción de formación, ya se están haciendo todas. Buenas prácticas, ya está todo hablado. Son temas de los que tratar. Y entonces, por lo tanto, no es que estemos planteando el plan. Lo que planteamos es debatir sobre esos temas. Y luego, por último, ya veo cuál es la técnica. La técnica es llevarlo todo a los aparcamientos para que entonces no se pueda hablar de ninguna cuestión del comercio de proximidad, salvo los aparcamientos, que ya le digo que lo hemos hablado con las dos asociaciones de comerciantes y con puntos de aproximación y de acuerdo a los que se puede llegar y además con bastante interés. Entonces, cuando plantea el tema, ya sé que a nosotros no nos ha hecho la pregunta, se la ha hecho al señor Vélez, a ver lo que dice el señor Vélez respecto al aparcamiento del mercado del VAL. Yo lo que le planteo es... No sé lo que... No sé... No le entiendo el gesto. ¿Qué quiere decir? Que lo contestemos nosotros también. Nosotros lo que estamos es planteando una política de aparcamientos y una política de aparcamientos debatida en el conjunto de la ciudad y una política de aparcamientos de rotación que pedimos que se cumpla el PIMUBA, que se cumpla lo que recomienda los estudios y el diagnóstico del PIMUBA. Eso es lo que pedimos. Y entonces, que se vea la movilidad en su conjunto, en un conjunto y también volvería la pregunta hacia ustedes. ¿Qué piensan hacer con los aparcamientos que han sido declarados ilegales? Por cierto, nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Vélez, perdón. Señora Cantalapiedra. Pues yo sí que he hablado con... Vuelvo a repetir, con los representantes de Abadeco y FECOSVA, no solamente ayer. Por suerte, creo que me reúno con ellos con bastante más frecuencia de la que se reúnen ustedes. Y, desde luego, a mí no me transmiten lo que les dicen a ustedes. Aquí alguien, desde luego, está dando la vuelta a la tortilla. Pero yo no solamente me reúno con Abadeco y con FECOSVA y con la Cámara de Comercio. Me suelo reunir con bastantes colectivos, incluyendo los propios sindicatos, incluyendo hasta los propios consumidores, que también son parte importante, porque, desde luego, el comercio tiene que estar al servicio de los consumidores, no los consumidores al servicio del comercio. No nos vayamos a equivocar. Y, desde luego, señor Sarabia, esto no es ningún asunto de pasillo, se lo puedo asegurar. Yo lo que le propuse ayer era algo mucho más profundo, de muchísima más profundidad, para poder plantear una moción. Y, además, usted sabe que yo le dije que estábamos pendientes de unos resultados que nos habíamos pasado todo el verano trabajando, a pesar de lo que dice usted, por ejemplo, para traer un informe que en breve vamos a presentar, donde se han consultado a todos los colectivos implicados en el comercio. Y cuando hablo a todos los colectivos hablo de grandes superficies, de medianas superficies, de comercio de proximidad, de comercio del centro, de comercio de barrios, de sindicatos, de consumidores. Se lo comenté y le di la oportunidad de esperar una semana para poder trabajar con ese documento. Me comprometí, por supuesto, también a poderse lo plantear al Partido Socialista y esta propuesta cayó en saco roto. Desde luego, para mí, esto no es ningún asunto de pasillo. Este equipo de Gobierno, como he comentado antes, destina una cantidad importante todos los años para promover acciones que favorezcan la promoción del comercio. Y esas acciones no las elijo yo de manera baladí. Esas acciones son siempre consensuadas y a propuesta de las asociaciones que representan mayoritariamente al comercio de nuestra ciudad, bien sea en el centro o bien sea en los barrios, señor Vélez. Pero, mire, usted habla en el contenido de su moción del debate sobre los horarios comerciales, lo decía ahora mismo. Desde luego, el comercio tiene dos opciones, o adaptarse o no adaptarse. Es lo que les acabo de comentar. Ahora mismo, los consumidores tienen unas necesidades o han cambiado las necesidades, han cambiado las tendencias. Nosotros no tenemos la última palabra en este sentido. Hay otras instituciones que tienen mucho que decir sobre este tema. La zona de gran afluencia turística es precisamente sobre ese documento que comentaba ahora mismo, sobre lo que estamos trabajando en ese documento. Y, en breve, podremos tener, yo creo que, una realidad de lo que realmente necesita la ciudad de Valladolid. El alcalde en ningún momento ha dicho que iba a reducir esa zona de afluencia turística. Lo que tenemos que hacer es plantearnos cuál es la necesidad. Lo que tenemos que hacer es plantearnos qué es lo que van a hacer los municipios inmediatos a nuestra ciudad. Y, si lo solicitan otros y Valladolid se queda en segundo término, veremos a ver cuáles pueden ser esas consecuencias. Y eso, precisamente, es lo que estamos analizando ahora, porque es muy fácil hablar de memoria. Hay que hablar con documentado y eso es precisamente lo que está haciendo este equipo de Gobierno. Vienen ustedes a proponernos iniciativas que hacen otras ciudades como si hubiesen inventado la pólvora. Vienen aquí a hablarnos de la peatonalización de Zaragoza, pero si es que precisamente Valladolid ha sido una de las ciudades pioneras a la hora de peatonalizar y semipeatonalizar las zonas comerciales. Vienen ustedes a hablarnos de una marca común que tiene Sabadell. ¿A usted le suena lo que es Valladolid de tienda en tienda? Pues es una marca común que se creó a través de esa mesa de comercio y que lleva machacando los medios de comunicación y las propuestas de promoción del comercio de nuestra ciudad. Marca que se creó, por supuesto, vuelvo a repetir, consensuada y a petición de los comerciantes de nuestra ciudad. Me habla usted del comercio en la y de Gijón. Yo le hablo de nuestra marca común Valladolid de tienda en tienda, pero si a Valladolid de tienda en tienda le suma punto es se dará cuenta de que es un portal comercial que también lleva funcionando en nuestra ciudad más de tres años que fuimos una de las ciudades de España pioneras en establecer un servicio de venta online para el comercio de Valladolid que además estaba destinado fundamentalmente a los comercios más pequeños a los que no tienen herramientas necesarias para poner en práctica estas medidas y además lo hicimos con carácter gratuito para ellos. Esta iniciativa la asumió íntegramente lógicamente su financiación el Ayuntamiento de Valladolid la Concejalía de Comercio. Viene usted a decirnos que en Sevilla han puesto en valor los locales vacíos. Le voy a aclarar que esto no es una novedad en Sevilla. Esto ya en Zamora se viene haciendo desde hace tiempo con la señora alcaldesa del Partido Popular a su cabeza y el señor Rubio y yo precisamente nos desplazamos a Zamora también en Sevilla son del Partido Popular. Nos desplazamos a Zamora hace dos o tres años a ver qué es lo que estaba sucediendo con el comercio de Zamora y esta iniciativa y esa propuesta la trajimos aquí a la mesa de comercio y tanto los representantes del comercio como los propios comerciantes vieron muy difícil porque desde luego nosotros no podemos obligar a los dueños de los establecimientos a decirles lo que tienen que hacer con sus espacios vacíos. En definitiva hable usted de las políticas urbanísticas pero usted cree que desde la Concejalía de Urbanismo no se está trabajando seriamente en este aspecto si precisamente hace muy poco se ha aprobado lo que se ha denominado el centro del centro donde precisamente se ha ampliado la posibilidad de que esos espacios que reclamaban los comerciantes que antes no se podían utilizar para uso comercial en un 100% sino que estaban destinados solo el 50% y ahora gracias a esa iniciativa esto ya es una realidad. Entonces, señor Sarabia lecciones las justas apoyo al pequeño comercio lo que hace este ayuntamiento y todas estas medidas ya están puestas en marcha. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cantanapiedra para cerrar el debate señor Sarabia. Vale vamos a ver primero agradezco agradecemos el apoyo del grupo municipal socialista estamos completamente de acuerdo con lo que ha planteado el señor Vélez y por supuesto obviamente va implícito en la propuesta que hacemos el comercio de los barrios sin ninguna duda cuando hablamos de la función social del comercio en uno de los lugares donde mejor se puede observar es precisamente en los barrios cuando habla del vaciamiento de algunas zonas del cambio de sedes cuando ha hablado también de la zona de gran afluencia turística estamos completamente de acuerdo de manera que creo que habría sintonía en ese sentido respecto a la propuesta que hacemos es una propuesta que vuelvo a repetir yo creo que está bien trabajada lo hemos hablado con las asociaciones lo hemos hablado con quien creemos hemos hablado con bastante más gente como le dije antes y nos hemos dirigido también a la consejería de economía de la junta de castilla y león por ver si existía alguna posibilidad de que se pudiese contar con un apoyo para este plan y nos dijeron que sí que existía esa posibilidad si era un plan de consenso si era un plan del ayuntamiento que se podía llegar a acordar a algún tipo de financiación creo que es una moción que está bien trabajada y que está redactada con muchísimo cuidado para no herir ningún problema ninguna sensibilidad que nadie que ustedes en concreto no la pudiesen apoyar está redactada con cuidado precisamente para eso de manera que yo creo que es una moción cuidada con la intención de que se llevase a la práctica y lo que nos ha dicho señora Cantalapiedra nos ha dicho que hay un estudio casi hecho y que pues lo incluimos en el plan nos sirve de apoyo al plan que tiene que ver por qué hay que esperar una semana la entrega del estudio para poder aprobar la realización de un plan ¿cuál es el problema? se incluye el estudio hace un poco de tiempo no sé si se acordará unos meses hizo unas declaraciones en la que dijo que los comerciantes de Valladolid estaban cruzados de brazos no sé si se ha arrepentido ya de esas declaraciones o no pero quien da la impresión de que está cruzado de brazos es el ayuntamiento están encantados de haberse conocido y con lo que están haciendo todo lo que me dice es que todo ya se está haciendo y además extraordinariamente no hay nada que mejorar de cualquier punto que toquemos hasta del multacar da igual todo está bien entonces insisto creo que que es una postura extraordinariamente conformista cruzados de brazos porque ya está todo hecho y no hay nada mejor que hacer y concluyo creo que está como digo es una moción oportuna una moción necesaria que los comerciantes de Valladolid en general yo creo que la apoyan que no habría habido ningún problema porque ustedes la apoyasen sino que podíamos haber trabajado en conjunto para sacar adelante sobre todo como dijo también el señor Vélez el tema del empleo la defensa y el mantenimiento de los empleos vinculados al comercio y me parece que tal y como lo están como ha expuesto usted la defensa de su posición señora Cantarapiedra me parece que es una forma de hacer política que no se puede mantener una forma de hacer política pasada e insostenible nada más gracias muchas gracias señor Sarabia cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 11 votos a favor y 16 votos en contra y 16 votos a favor de la misma